El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Paso a Paso, empezamos esta hora de cuidado familiar, de autocuidado para todos los padres, las madres, para todas las familias. Bienvenidos, un gusto acompañarlos nuevamente por este camino de la paternidad, la crianza, la maternidad de la mano de Tejiendo Hogares y con todos ustedes ahí, agarraditos, detrás, a los lados, apoyándonos. ¿Qué mamá, ni bien? Bien, Leo, todo en orden aquí, estrenando camisa muy a propósito del tema. ¡Súper mamá, súper esposa, súper cansada! Sí, y su rayada, cansadito, pero sí, ¿por qué? Se vale, se vale, se vale estar así, sin culpa, porque pues es que ser mamá es muy agotador. Está súper chévere. Está súper chévere. Me la enviaron nuestras amigas blogueras, La Nube, No Más Sopa Mamá y Amo Ser Mamá, que pronto tendrán en Medellín la presentación del stand-up comedy Hoy No Me Llamo Mamá. ¡Ah, qué bueno! Tenemos boletas en paso a paso. ¡Qué bueno! Y ya les estaremos contando cómo vamos a entregar esta cortesía que nos envía Hoy No Me Llamo Mamá, a propósito, si ya las siguen en Instagram, me río mucho con ellas, arroba Hoy No Me Llamo Mamá. Podré parecer la peor, pero el iPad salvó mi maternidad, por ejemplo. Muchas frases con las que seguramente se van a sentir identificadas y yo siempre he dicho que una de las cualidades que yo más admiro en los seres humanos es cuando aprenden a reírse de sí mismos y pues reírse es la mejor manera de encontrar una solución, así que en esos momentos de agotamiento, pues más vale reírnos un poco del caos, de lo vuelta a nada que pueda estar la casa, ellos mismos cómo se vuelven y disfrutarnos todo porque pasa, pasa rápido. Dicen por ahí, todo mundo ama más y más fácil a quien sabe reírse de sí mismo. Y es tan real. Es tan real y es muy fácil, es muy fácil. Por ejemplo, ahí, usted que está sentada frente a la pantalla viendo a paso a paso, conteste la siguiente pregunta. ¿Usted siente sueño permanentemente y cansancio excesivo? Sí, señor. A veces siente una necesidad de estar completamente sola. Sí, señor. También. Necesita ayuda, pero cree que nadie va a cuidar a sus hijos como usted lo sabe cuidar. R. R también. Siente que no hay trapito con qué cogerla. Lleva más de 15 días dejando a su pareja en visto. Eso es una señal muy clara de que tal vez lo que se necesita es cuidado, autocuidado, porque somos como padres, madres, nanas, abuelos, cuidadores de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Es verdad, es verdad. De eso se trata también esto de hoy no me llamo mamá, de asistir un rato solas, es un evento solo para mujeres, para que vayan con sus amigas, con su hermana, con su mamá, en fin, para que lleven a todo el mundo. Las boletas las pueden conseguir en www.latiquetera.com, es un evento además de Baby Fresh que está patrocinando toda esta iniciativa y todo este movimiento. Y bueno, a nosotros nos gusta mucho que esas blogueras que las hemos tenido aquí, que han hecho parte del programa, pues vayan surgiendo también por otros lados en el ámbito de la maternidad. Vea esta pues, el peo de tu hijo huele tan mal que nadie cree que a ese angelito capaz y te lo achacan a ti. Son puras cosas de esta cuenta que nos hace reír mucho. Puras vidas reales. Sí, puras vidas reales ahí retratadas sin culpa y sin pelos en la lengua. Hoy hablamos entonces de la importancia del autocuidado, de cómo nosotros tenemos que estar bien para poder ofrecer y dar lo mejor de nosotros a nuestros chiquitines. No importa si somos mamás, se vale también en el colegio los profesores que sí que les toca duro. Yo estos días decía el día al profesor, si uno con uno o dos quiere tirar la toalla, ahora estos personajes que les tocan tantos a la vez. Así que, importantísimo el tema de hoy. Vamos a tener tips, recomendaciones y vamos a entender el por qué o por qué la importancia de que cuando nos volvamos mamás saquemos un poquito de tiempo para nosotros. Así parezca imposible. Hay maneras. 2-6-8-60-33 para que se comuniquen con nosotros y compartamos el tema del día de hoy. Pero el autocuidado es que otro superpoder que desarrollan las mamás, porque ¿a qué hora se autocuida? Pues vamos a conectarnos como nos gusta a nosotros con este video que habla de las supermamás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es, como lo dice nuestro video, nos quitamos el sombrero. Ante todas las mamás, como Sonia, que nos llama hoy a paso a paso, mamá de Jerónimo. Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Sonia, ¿qué edad tiene Jerónimo? Jerónimo tiene un año y dos meses. Año y dos meses, muy bien. Muy bien, lenguaje paso a paso. Sí. Nada, 14 meses, un año y dos meses, la cogiste, la cogiste. ¿Y hace cuánto ves paso a paso? Yo veo paso a paso más o menos desde que nació Jerónimo, como en esa época. O sea, desde que empezamos. Sí, tenemos más o menos lo mismo, tenemos más o menos lo mismo, por ahí vamos. Sí. Cuéntanos, Sonia. Nada, no, pues primero feliz con el programa, siempre aprendo demasiado, a las 12 en punto me siento acá en el mueble con mi tintico, puedes saber el programa. Y pues me parece súper interesante el tema de hoy, porque de verdad que uno sí de muchas mamás que a veces con la excusa de que estoy muy cansada y que es que no me da tiempo con el niño, pues como que se les olvida preocuparse de ellas mismas. Yo personalmente trato, o sea, hay días que sí soy un desastre y nada, pero yo trato siempre de estar muy organizada para mi esposo, de sacar tiempo para mí, de si voy al centro comercial con mi hijo, no importa, pero también es un espacio para mí de disfrutar, de distraerme, de mirar ropa, pues no sé, como buscar la forma, no siempre tiene que ser hacerlo solas, sino que también puede ser con nuestros hijos. Muy bien. Ok, Sonia, muchísimas gracias. Así es. Ser mamá sin dejar de ser mujer, eso tiene que ser clave ahí en esa relación y en esa profesión, en ese oficio de todos los días de ser mamá. Pues abarquemos este tema, acojámoslo por los cachos como nos gusta, de una vez con los expertos que nos visitan todos los días en Paso a Paso, aquí está el experto. Hoy nos acompaña Dayana Zuluaga, ella es líder de la Liga de la Leche, psicóloga, especialista en psicología social. Dayana, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Dayana, ¿qué es el autocuidado? Pues parece obvio, sí, cuidarnos a nosotras mismas, pero más allá de eso, esa palabra, cuando nos volvemos mamá, ¿qué sentido toma? Pues es bastante importante porque la base, lo más importante para uno tener herramientas para poder cuidar al otro es primero cuidarse uno mismo. Si no tenemos como la capacidad de identificar nuestras propias emociones, de saber que estamos llegando como a nuestro límite, en el momento en el que ocurre una crisis con nuestros hijos, puede ser un día que el bebé o el niño o la niña estén más sensibles de lo usual y esto, entonces vamos a estallar y vamos a tener problemas porque vamos de pronto a reaccionar de la manera más equivocada. Y posiblemente los problemas no sean justamente para nosotros, sino para ellos, ¿no? Claro, sobre todo porque... ¿Por qué pagan los platos rotos? Claro, porque son, sobre todo cuando están más pequeños, no pueden hablar, no pueden valiarse por sí mismos, pues no entienden tampoco como las normas sociales, somos nosotros los que estamos a cargo de ellos para poder mostrarles como el camino, mostrarles cómo es que se hacen las cosas, pues obviamente en el momento en el que perdamos la cabeza, por decirlo así, pues menos van a entender qué es lo que está pasando y más angustia vamos a generar, haciendo casi que un círculo vicioso con esa situación. ¿Dayana es mamá también? Sí, señor. ¿De? Antonia. Antonia, ¿qué tiene? Dos años y siete meses. Dos años, ya con dos años, ¿qué tan fácil es autocuidarse y calmarse un poco? Porque como lo dice Moni, no solo los niños pagan los platos rotos, uno también, uno también como panaderos. Y uno se encuentra muchas veces con una situación y es, amor, cálmese, yo sé que es muy difícil, sí, usted cree que es muy difícil, pero es que usted no es el que está aquí todo el día con ellos, vea, ya me tienen hasta aquí. Pero no, pero sí, uno, pero realmente sí es fácil, sí es posible autocalmarse, lograr sacar ese espacicito para volver un poquito a la normalidad, si se puede decir. Antes de que Dayana responda, ayer mi esposo se fue toda la tarde a trabajar a la casa. Sí. Y en un momento me dijo, así es todos los días. Yo, para que vaya bien, no, para que vaya bien, no. Así es. Fácil no es, pero sí es posible. ¿Por qué no es fácil? Porque desde que estamos pequeños nos han enseñado a reprimir el enojo y la tristeza en vez de dejarla fluir o buscar herramientas más adecuadas para poderlo manejar. Entonces, cuando estamos ya adultos... Gestionar, es la palabra de emoción. Gestionar, sí. Gestionar sus emociones. Gestionar emociones, exacto. Entonces, ya cuando llega el momento de hacerse cargo de una criatura que, pues, es una persona aparte, pero que necesita toda nuestra energía y nuestra atención, pues, es más difícil reconocer que podemos estar cansados, que tenemos todo el derecho a molestarnos, pero, pues, encontrar las maneras o las herramientas es la clave. Sobre todo, me parece que esto pasa porque, sobre todo a las mamás, ahorita viendo, pues, el video que pusieron, me puse a pensar en que a las mamás desde el comienzo de la maternidad nos cargan siempre con esa única etiqueta. Entonces, dejamos de ser Dayana, deja uno de ser Lucía, deja uno de ser Marta por ser mamá. Como si el único rol de ahí en adelante, el que importara, es este. Entonces, dejas de ser mujer, dejas de ser persona, dejas de ser pareja, eres mamá. Sonia, la llamada, que de ahorita lo dijo muy bien, pues, ella intenta tomar tiempo para ella misma y eso es absolutamente válido, pero no todas las mujeres que son madres se sienten como con ese derecho a levantar la mano y decir, venga, necesito ayuda. Pero, ¿por qué nos invade la culpa cuando nos volvemos mamás? Exacto, porque hay que sentirse con ese derecho, que es lo que pasa. Sí, antes de ser mamás, pues, nos importa un pito, ni le pedimos permiso al marido, pues, para irnos un día de spa o para salir con las amigas, o hacer mil vueltas que tenemos en el día, citas médicas, yo tengo diez mil citas médicas aplazadas, exámenes pendientes, no, yo no encuentro el momento. Pero es como, no, pero ¿por qué? Si yo puedo estar con ellos, ¿por qué los voy a dejar con alguien más? Y uno se siente culpable. ¿Por qué? ¿Qué hace que la maternidad lo vuelva a uno culpable? Claro, la culpa es totalmente natural y es, además, normal. ¿Por qué la culpa? Porque, como te decía, desde el inicio de la maternidad, desde el inicio del embarazo, nos vienen cargando por todas partes y bombardeando con que la mamá es como si fuera la única persona en el mundo que pudiera hacerse cargo de su hijo. Y no voy a desmeritar para nada el trabajo de las mamás, pues, porque además yo soy una también. Sí es muy importante, sí es muy necesaria, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el rol del padre? El rol del padre no es simplemente aportar económicamente a la casa o estar ahí ayudando por los laditos. Es un rol muy importante al que no se le ha dado como la visibilidad o no se le ha levantado, o sea, no se le ha dado la importancia que realmente se necesita. Los padres también pueden perfectamente cuidar en muchas ocasiones a sus bebés, a sus hijos, desde el inicio de sus vidas. Vamos a la línea, porque está María Elena. María Elena, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Leito, muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios, pero tan identificada con el tema de hoy también. Bien. ¿Súper mamá, súper esposa y súper cansada? Sí, sí, bien. Únete al combo. Sí, sí, en mi caso, pues, es muy difícil sacar tiempo, no quiero excusarme, pero mi mamá tiene movilidad reducida, es una tercera niña que debo cuidar. Me queda bastante complicado. Yo hacía deporte, lo dejé de hacer, me cepillaba el cabello cada ocho días, ya no lo hago. Me he descuidado, pues, un poco de alguna manera. Entonces, me siento muy, muy identificada con este tema. Un llamado a los hombres también, a nuestros esposos, porque hay hombres en esta comunidad que son bastante machistas. Deben aprovechar el espacio, los fines de semana, para colaborarnos, porque dicen, no, ¿cómo así? Entonces trabaje usted. Un ejemplo, ¿cierto? Exacto. Y es tan duro para nosotros que un apoyo, por pequeño que sea, pequeño no, poner toda su parte el domingo y colaborarnos con estas labores y darnos un tiempo a nosotros para descansar. Me siento muy identificada con ese video también, porque no sé cómo hacemos, Mónica. Es duro. Pero no sé cómo hacemos. Fuerzas de dónde. Uno a veces quiere cogerse el pelo y, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con toda esta obligación tan grande? Es verdad. Uno a veces se siente como confundida y perdida. La esperanza es que también ellos crecen, nos van a ayudar y nos van a apoyar, pues, como en todo este recorrido. Y un llamado, pues, a los padres para que participen más del trabajo como tal del hogar, que no es porque sean hombres entonces no podemos cocinar, no podemos... No, definitivamente a que participen más. Les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por escucharme nuevamente. María Elena, a ti por comunicarte nuevamente, porque además qué testimonio tan real, tan del alma y tan bonito. Pero estoy segura que muchas nos identificamos. Vea, ustedes no saben lo que a mí me da que mi esposo tenga que trabajar los sábados. Bueno, yo no con los sábados no he podido. No he podido. Ahí te desconectas. Sí, yo ya no... O sea, yo digo, pero ¿por qué? Si llevo toda la semana, llega el sábado y no está. Es duro, es muy difícil. Y una de las principales, digamos, excusas que encontramos una vez nos volvemos mamás, no sé si sea excusa o en el caso de María Elena realmente sea cierto, es que no hay tiempo. Realmente no hay tiempo. O siempre hay tiempo. ¿Cómo es la cosa? Pues, digamos, el caso de María Elena sí es complicado, pero, bueno, lo más importante es que ella ya identificó, por lo menos, que está cansada y que está levantando la mano diciendo, bueno, necesito ayuda. ¿Qué hacer? A ver, digamos, como ella lo decía, pues hay hombres que definitivamente no se han puesto el sombrero de ser papás y no han entendido que ser papás no es solamente trabajar y aportar económicamente a la casa, sino además es muy importante involucrarse con la crianza de sus hijos, es que es aprovechar el tiempo con ellos, es tener una conexión emocional con ellos que va a servir a la larga, va a servir al futuro. Pero si una definitivamente o no tiene pareja o no consigue que la pareja se enganche con esto, pues hay que buscar otras herramientas, por ejemplo, los grupos de apoyo, que es una muy buena opción. ¿La Liga de la Leche tiene grupos de apoyo? Sí, la Liga de la Leche tenemos acá en Medellín, varios grupos de apoyo, los hacemos ciertos días del mes, el próximo jueves hay uno en Envigado, pues en diferentes partes de la ciudad, y es muy enriquecedor porque van mujeres embarazadas, ya con bebés, unos con bebés más grandecitos, otras con niños grandes, y vamos todas allá a reunirnos, a conversar, no solamente de lactancia, sino también de todo lo que nos acontece durante el embarazo, el parto, el posparto, que es tan difícil, y todo el tema de la crianza con los niños. Yo creo que el grupo de apoyo es fundamental, además porque Marilena ha tocado un tema muy importante, y es que muchos de nosotros contamos con nuestros padres, nuestros suegros, como parte de ese grupo de apoyo. Otras personas tienen que además cuidar de ellos, o muchas veces son papás, mamás, con niños que están atravesando alguna enfermedad, alguna condición específica, que además da mucho más cuidado, y es muy importante ser conscientes de eso, que el cuidador también necesita ser cuidado, además de autocuidarse. Sí, muy importante. Es que uno se vuelve mamá y prácticamente no tiene derecho a enfermarse, pues uno piensa, si yo me enfermo, entonces ¿qué? ¿Qué va a pasar? Y uno es angustiado. Y Marilena tocaba lo del tiempo y la importancia de la ayuda de esa persona que esté al lado de uno, si es el esposo, si es la mamá, si es la empleada, bueno, las posibilidades que cada uno tenga. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana para lograr hacer ejercicio, porque aunque en el día tengo la posibilidad de estar con ellos, o de estar en la casa y podría hacer ejercicio en el día, pues prefiero estar con ellos que dejarlos al cuidado de alguien más. Entonces digo, no, pues yo madrugo mientras ellos duermen, pero tengo un súper esposo que me ayuda mientras yo estoy haciendo ejercicio, a organizar al mayor para el colegio, pendiente del desayuno, de que se bañó, o sea, sin esa ayuda sería realmente imposible. Ahí sí diría yo, no hay tiempo, no queda tiempo. Pero uno, la verdad es que esa red de apoyo a mí me parece clave para el autocuidado. Y la forma como se asuman las cosas también, hasta qué punto es un sacrificio, una cosa muy difícil, muy dura el tiempo que van a sacar, o hace parte también de ese disfrute y ese papel de ese mamá. Yo creo que ustedes dos han mencionado dos asuntos muy importantes. Primero el asunto del sacrificio, porque también a lo largo de la historia y a lo largo de la sociedad, pues con todos los asuntos de la sociedad, nos han planteado como que la maternidad es, se trata de eso, de hacer sacrificios. Sacrificio y dolor, lágrimas. Sí, entonces el parto es dolor con sacrificio, la crianza es sacrificar a tu feminidad y vuélvete solamente una cuidadora y ya no más. Entonces, pienso que esos asuntos son, hay que irlos cambiando, y se cambian precisamente desde el actuar de cada mamá y desde el pedir de cada mamá, decir, no, yo no estoy haciendo un sacrificio, estoy haciendo mi labor como madre, lo disfruto haciéndolo, pero también necesito mi propio espacio. Ahora, con lo que decías, los papás o las parejas no ayudan, los papás o las parejas cumplen su función, cumplen su función de padres, deberían cumplir su función también en el hogar, como decía la llamada anterior, o sea, es que también pueden hacer las cosas de la casa, también pueden barrer, trapear, lavar, cocinar. Claro, y eso toca turnadito, por las noches él va a hacer ejercicio y yo los acuesto y así nos turnamos, porque si no, imposible. Claro, en caso de que haya pareja, se trata de formar un equipo, si no hay pareja hay que buscar con quién hacer equipo, lo ideal es fuera que uno tuviera la tribu, que es la familia que uno tiene alrededor, pero hay que ser realistas y actualmente eso no se da, muchas familias migran a otras ciudades donde no tienen familia cerca, entonces eso es más difícil todavía y ahí es donde entra también la importancia de los grupos de apoyo, buscar grupos de apoyo diversos, distintos, más o menos con los intereses. Grupos de apoyo o de desahogo, llámelos como quieran. Dayana, muchísimas gracias, sí, creo que es un tema bien importante sobre el que sobre todo todas deberíamos hacer un poco de reflexión, a veces no es mucho lo que aprendamos, quizá todos lo sabíamos, pero nos hemos detenido a pensar en que eso nos está faltando, ya María Elena por allí levantó la mano, estoy convencida de que muchas más también lo hicieron y ese es un paso importantísimo, muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos a ir al corte, nos vamos con la frase y nosotros ya regresamos porque hoy hay más expertos e invitados de la casa. Porque para dar tranquilidad hay que tener tranquilidad, lo dice la frase, lo que no se tiene no se puede dar, aunque se quiera, aunque se intente. Ya volvemos a Paso a Paso. Tener músculos. ¿Qué es él? Hacer músculos. Pórtase bien. Como si fuera una serbiente. Un yoga es cuando uno tiene que entrenar fuerte y cuando uno se tiene que ir para la casa, se tiene que cuidar mucho y se tiene que acostar, y se tiene que ir a la escuela todos los días y se tiene que entrenar. Hacer ejercicios. Hacer ejercicios y a toquear. Hacer ejercicios y para ser fuertes. Hacer ejercicios y también a jugar. Hacer ejercicios. Un ejercicio para ser transformers. Paso a Paso. Esa sí me gustó. Esa me gustó mucho para ser transformers. Y sí. Uno se transforma. Para ser superhéroe. La mamá se transforma. Todo el tiempo está transformándose. Todo el tiempo está sacando manos por todos lados. Y sí. Que es el yoga para la mamá. Yo gasto demasiadas energías. Yo gano demasiados dolores. Entonces, el yoga es para hacer ejercicio y estar bien. Pero sobre todo mentalmente también, espiritualmente. Y de eso hablamos hoy en Paso a Paso. El autocuidado y el yoga creo que es un tema. Bueno, en vano, la famosa frase esa que dice que más de una quisiera vivir del mantra y el yoga. ¿No? El mantra baja y yo gasto. Ah, sí, 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 sí. A veces es muy difícil y además también qué rico sentirnos activas. Es poder salir, reproducir, gastar en lo que nos gusta, en nuestro autocuidado, en nuestras cosas sin tener que pedirle a nadie. ¿Por qué hicimos ese box pop con los niños hoy de yoga? Porque la siguiente experta es no solo experta en yoga, también en autocuidado. Y aquí está, es de la casa. Ana Isabel Santamaría está con nosotros nuevamente. Arroba Yoga Al Alma, así la pueden encontrar en Instagram y en Twitter también. En Twitter no, no mucho. En Twitter Ana Isabel SM. En Instagram sobre todo es donde hay de todo. Ejercicios, recetas, maravillosos. Sí, no, la cuenta que nos interesa seguir hoy a propósito del tema es Yoga Al Alma. Sí, totalmente conectados con el tema. Debo decir públicamente que el programa que hicimos con Ana Isa sobre las recetas para los chiquis ha sido uno de los programas, si no el más, creo que el más, que más rating ha tenido en nuestra temporada de paso a paso. Unas recetas deliciosas. Si quieren saber más, pues sigan la cuenta y la volvemos a invitar también para que hagamos otro programa de cocina aquí con Ana Isa. Hoy nos acompaña, porque pues además de ser experta en autocuidado, tema del que ya vamos a hablar con Ana Isa también para conocer su postura. Ana Isa, como ya todos saben, es una dura en yoga, en transformarse, en acostarse, se transforma realmente con esas posturas que hace. Y ese programa durante mucho tiempo invadió las pantallas de sus hogares todas las mañanas y vuelve a sana yoga, recargado, reload, nuevos capítulos, Ana Isa. Sí, hermoso, está que sale, llevamos todo, pues unos mesesitos grabando, la idea era mejorarlo, la gente le gustaba mucho el programa como estaba, no es un cambio radical, pero es programas más larguitos, tocamos desde temas súper básicos, el que nunca se había animado, por fin se anime, porque son las posturas principales como para empezar la práctica. Los vamos a hacer con una imagen hermosa de esta sede nueva que no teníamos, bueno, es muy chévere el cambio. ¿Sabemos cuándo arrancan o cómo van a ser el lanzamiento? ¿Qué es lo que va a pasar? La otra semana empezamos con el lanzamiento como estilo de vida, también queríamos acercar un poquito pues la cara mía pues como presentadora al público, que la gente no crea que yoga es como de hacer ejercicios perfectos y de ser perfectos y mostramos un poquito como quién era yo en el día a día, una mamá que se ofusca, que también regaña a los niños, que está estresada, que hago de mi trabajo, en mi escuela de yoga. Yo sí quiero ver eso, Ana Isa, la ofusca. Pero es que por eso me gusta y por eso es importante tener a Ana Isabel aquí, porque es que no es simplemente una mujer muy linda, muy estilizada, sino que es una mamá que sufre, vive todo lo que sufren las mamás todos los días. Y disfruta también, porque la maternidad por favor no la padezcan. Por eso, pero nos puede hablar con toda la autoridad de que sí se puede, porque es importante autocuidarse. Total. ¿Quieres saber por qué es importante? ¿Por qué es importante? Para mí. Yo sí necesito saber, por lo menos para mi esposa. Yo tengo una frase, pero antes Ana Isa, contémosle a la gente un poco el enfoque de yoga al alma y desde la parte del autocuidado, que tiene todo que ver con el programa de hoy. Es una cosa increíble y aunque no crean, de esto nace yoga al alma. Yoga al alma nace de una mujer que se dedicó a ser profesora de yoga. Por muchos años me llegó la maternidad y yo pretendía seguir haciendo lo mismo. Y me di cuenta de que a mis alumnos yo no les podía llegar con una mala cara, porque ellos llegan estresados, cansados, buscando una súper profesora. Y entonces yo llegaba exhausta a mi casa, exhausta a donde mi esposo, exhausta a donde mis amigas, malgeneada, claro, estresada. Y yo dije, esto no es, esto no puede, qué contradicción, qué incoherencia. Entonces voy a devolverme un poquito, a ver de dónde nació todo esto. ¿Yo por qué quiero ser profesora de yoga? Primero por mi bienestar, lo que hablamos ahora. Si yo no tengo bienestar, yo no tengo absolutamente nada que ofrecer a mis alumnos. Y segundo, porque yo tengo que ofrecerle también a mis hijos una mamá ejemplo. Más allá de lo profesora de yoga o no que yo sea, tengo que ser ejemplo para ellos. Entonces decidí reducir un poco como el tema de mi trabajo presencial y compartir más de este estilo de vida yoga. Por eso no es yoga al cuerpo, ni yoga al alma, porque yo necesito primero que mi alma esté absolutamente en sintonía con esto que yo quiero enseñar y compartir. Y en el momento en que eso suceda, pues en mí sucedió. Hizo un chip, hizo un cambio, 360, 360 no se puede decir porque volvió al mismo punto, 180 grados. Y eso fue todo lo que yo necesitaba como una mujer más tranquila, menos clases, ¿qué importa? El que quiera ir a mis clases, pues tendrá que acomodarse a los horarios que estoy porque no soy la mujer maravilla. Doy menos clases presenciales, comparto más en redes, les llego a más público porque ese es finalmente el mundo de hoy. Y finalmente me estoy conectando de una manera mucho más especial con mis hijos, con mi maternidad, con mi esposo y con mi pasión principal de la vida que es escribir. Entonces saqué tiempo, no sé cómo, organicé mi vida en estos seis meses de este año y el resultado ha sido increíble. Ok, ya teniendo ese contexto de yoga al alma, arroba yoga al alma para que la sigan, ¿qué es entonces el autocuidado? Bueno, yo tengo un dicho que me río mucho con una amiga que es como mi psicóloga de cabecera y yo digo que las mujeres somos el departamento de quejas y reclamos y de recursos humanos de la casa. Entonces el departamento de quejas y reclamos en las empresas y de recursos humanos no le invierten mucho porque no es el departamento que más plata dé, pero hay que invertirle. ¿Por qué? Porque sin ese departamento se caen todos los demás departamentos, ¿cierto? No hay contratación de personal, no hay bienestar institucional, ambiente laboral y todas esas cosas que antes no le paraban bolas porque antes se daba por sentado que la gente iba a trabajar a producir plata y se acabó, pero hoy en día si nos damos cuenta de qué tan importante es que la gente esté contenta. Entonces la mujer primero que todo tiene que estar parada en la felicidad, punto, en su realización como ser humano. Hay mujeres que se realizan con el solo hecho de ser mamá, qué chévere, pero son cada vez más poquitas porque es que la vocación de mamá es hermosa pero no es única. Entonces una mamá tiene que estar absolutamente feliz, absolutamente tranquila o absolutamente sincera porque uno no siempre está feliz, pero sincera en el rol que está haciendo para tener algo que ofrecer. Si no, es vacío lo que hay, o sea, hay una mamá triste, hay una mamá, como veía uno de las mamás de antes, abnegadas. Y yo personalmente admiro cero, pero el sometimiento ya tiene una connotación mala, pero la abnegación la gente decía es que es una mujer tan abnegada, como la Virgen María que era una mujer muy abnegada, sufrida, como que lo que decíamos ahora, padeciendo su papel. No, no, eso no es, pues muy chévere si lo son, esto no es como radical de decir que es imposible ser así, pero no es la única respuesta. Las mujeres hoy que somos mamás, muchas somos profesionales y las que no son profesionales tienen ganas de hacer un trabajo, de lo que decía Sue, tener la plata para irse a arreglar las uñas, a tomarse un café con sus amigas y no se sienten bien de pedirle la plata a sus maridos, o así se sientan bien igual, se siente muy rico ser productivo. Entonces yo pienso que una mamá tiene que tener, uno, la posibilidad de realizarse y ser feliz en su papel, aparte de mamá, y dos, la posibilidad de decir cuando eso no esté pasando. ¿Y cómo se da esa autorrealización en todos esos ámbitos que hoy exige la maternidad? Entonces, soy mamá, pero también soy profesional, pero también soy esposa, pero también amada de casa. ¿Cómo se logra? Yo pensaba, y ahorita voy yendo a la señora que llamó tan sincera, que yo también pensaba en un tiempo, cuando ellos crezcan, como que ese es mi consuelo. Me va a pesar por ellos porque uno es deseando que crezcan, para yo tener libertad, que pesar. Y me va a pesar de uno porque ellos nunca van a crecer, ¿cierto? Adolescentes es el doble, estresante, después de adultos, te van a dejar a los niños y uno es abuela, todavía cansada, todavía abnegada. Entonces, creo que no. En mí funciona de la siguiente manera, y yo comparto siempre todo, yoga al alma es desde mis vivencias. Hacer una lista mental o escrita, si es necesario, de lo que es negociable y de lo que no es negociable. Ahora hablábamos del ejercicio, por ejemplo. Para mí el ejercicio no es negociable. Mi esposo juega golf, dura cinco horas jugando golf, los fines de semana, sábado y domingo, o un solo día. A mí no me importa. Pues yo soy feliz que él se vaya y llega a la casa iluminada, matada. Yo le digo, déme una hora, yo no necesito más una hora de ejercicio y yo soy lo que ustedes quieran que yo sea. Pero si yo no tengo esa hora para mí, yo estoy brava, yo estoy sintiendo que me están quitando mi tiempo, yo estoy dispuesta a madrugar, pero yo no soy de cuatro de la mañana, yo me voy a las seis, camino hasta las siete, o hago yoga una horita y con eso estoy. Para mí no es negociable. Y nos encontramos muy a menudo. Muy a menudo. Compartimos mucho. Yo, por ejemplo, no es negociable para mí la acostada de los niños entre siete y ocho de la noche. Si se despiertan en la noche, a mí no me importa, yo me paso para donde ellos, los acurruco, me los paso para mi cama, terminamos los cuatro juntos, no importa. Pero de siete a diez son unas horas espectaculares. Salgo a comer con mi esposo una vez a la semana, leo así sea dos páginas del libro y me quedo dormida, pero leo alguna cosa. Si para una pareja es importante el cine, háganle. ¿Yo qué sacrificaría? Yo desde que soy mamá, yo tenía esquecita fija en las uñas, las uñas, el pelo, uno mismo se aplancha, busca la manera. El resto de los días, hoy, pues porque, cierto, nos arreglamos. Pero muchos días me pueden ver peli parada. Yo me iba de crocs peludos y todo para el mercado. Yo decía, bueno, ¿a dónde estamos llegando? Tampoco. Pero yo sacrifico un poquito como el tema de la regla, la belleza, ir a centros comerciales. A veces es muy estresante, por ejemplo, salir con los niños porque las pataletas lo retrasan mucho a uno. Entonces yo digo, trato de hacer todo mientras ellos están en la guardería y el resto del día es para ellos. Pero uno sentir que tiene algo de tiempo para ellos, que no hay que esperar a que la vida suceda porque es que de hecho ni siquiera sabemos si ellos van a crecer o si yo voy a estar o si qué. Eso es muy angustiante. Pensar que dentro de 20 años voy a ser libre. Qué tristeza. No, eso es horrible. No, y además entender la libertad como que los hijos no la robaron. Sí. Pero eso es importante. Y siempre que les hables y siempre que hagas algo con ellos los vas a ver como los culpables de tu no realización, de tu tristeza, de tu frustración. Y ellos lo sienten, ellos no son bobos. Ayer mi hijo me dijo, yo no quiero ir con una mamá tan brava al tesoro. Yo. Pero saben, no huelen a uno la ansiedad. Que es una semana dura, que uno está haciendo 20 mil cosas. Ellos saben. Entonces, si ellos crecen con esa tarea de que yo soy el culpable de que mi mamá no se haya realizado, yo soy el culpable. Y las mamás creen, es que antes de que tú nacieras, yo era una doctora súper prominente. Antes de que ustedes nacieran, yo era flaca. Antes de que ustedes nacieran, y no les va poniendo esa carga, no sombró nada. Como así, ellos nacieron porque yo decidí traerlos a este mundo y como tal, tengo que asumir ese papel, no como la abnegada. Pero me gusta eso porque hay que darse sus espacios. Cuando se dan sus espacios, están contentas. Y cuando están contentas, tampoco es que necesiten ir a la peluquería ni a las uñas. Se ponen una sonrisa, con eso se ven hermosas y quedan muy bien. Está Paula en la línea, mamá de Antonia. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes. Yo estoy muy bendecida. Qué bueno. ¿Qué edad tiene Antonia? Quería participar porque el tema de hoy está muy interesante. Yo creo que todas las que somos mamás y más en estas etapas hemos experimentado algo de ansiedades, de soledades, de todos estos temas. Me parece muy importante lo que decía la profe de yoga. Ese espacio que uno tiene que buscarse para uno. Yo a veces pienso que hay mamás también muy perezositas. No, mejor me acuesto porque está haciendo mucho frío. No, salga a caminar. Hay mucho gimnasio al aire libre. Hay muchos espacios. Yo creo que ahora la ciudad vive muchísimo eso. O sea, que hay muchos espacios donde se puede lograr una conversación, un café. Bueno, todo este tipo de cosas que igual no demanda muchísimo dinero porque a veces ponemos también eso. Y con respecto a los hijos, qué bendición. Y qué bendición que los hijos vean en uno como ese reflejo de que mi mamá puede hacer muchas cosas. Y entre esas cosas también estoy yo como hijo. y yo pienso que si son niños van a crecer con ese buen molde y si son niños igual. Entonces, me parece que es un tema muy apropiado para el momento que estamos viviendo y que debemos de sacar buenos provechos y ser familias muy conciliadoras. Paula, muchas gracias. Tal cual, ese es el mensaje que queremos que quede hoy. Es que que pereza la quejadera. Tiene todas las razones. No hay plata, no hay tiempo, está lloviendo mucho. Salga a caminar, invita a la amiga al tinto a la casa. Me gusta mucho lo que dice Ana en lo que tiene que ver de no esperar a que los hijos crezcan para hacer cosas porque siempre va a haber algo que hacer. Ya lo dijo el sabio filósofo Rubén Blades, solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Me retiro con esa grandecita. Bueno, pues retiremos con la frase de Leo, nos vamos al corte y como ya venimos porque Anaísa nos va a enseñar hoy en la práctica algunos ejercicios para dejar las excusas si no pueden salir, si está lloviendo, si vale mucho un gimnasio, como para reencontrarnos con nosotros mismos en la casa, ahí, en el sofá, en la silla del comedor, no hay disculpas. Ya volvemos y para ambientarnos aquí está este video de yoga justamente. que no hay disculpas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando con Anaísa que ahora decía nuestra otra experta que uno cuando es mamá pierde todo como su ser, su nombre, ya no es Mónica, ya no es Ana Isabel. A ella le pasó pero con yoga al alma, ya es yoga al alma, hoy nuestra invitada es yoga al alma y yo quiero saber el punto de vista de yoga al alma de la famosa culpa. Con este tema sí que nos sentimos culpables, nos sentimos culpables de irnos a hacer un masaje, de irnos a comer un helado sin los hijos, de irnos a caminar y dejarlos en la casa con quien pueda cuidarlos un ratico. ¿Culpables? ¿A toda hora? Sí, pero la culpabilidad es una, es una, es un recordatorio de que hay algo que tenemos que hacer pero yo no le hago caso primero a la culpa, yo la reconozco y sé que está ahí, es una emoción presente todos los días de la vida de una mamá, eso es impresionante pero no podemos reaccionar solo a la culpa porque también parece que los niños crecen pensando que la mamá es de su propiedad. Yo tenía una amiga que decía que la mamá de ella cuando ella llegaba y no estaba, cuando llegaba al colegio y no estaba se moría de la ira. Yo decía pero le daba rabia, se fue a hacer vuelta sin mí pero ¿por qué? Yo crecí con una mamá que trabajó tiempo completo toda la vida y yo nunca pensé que mi mamá fuera de mi propiedad, cuando ella llegaba era un regalo tenerla en la casa pero si no estaba, estaba bien. Entonces, es un recordatorio de que hay alguien que te está esperando en la casa que depende de ti, puede que ya no dependa tanto, se ha crecido un poco pero igual te necesita y eso está bien porque sin esa culpabilidad yo creo que es también algo como natural que nos recuerda que somos mamás y que no se nos puede olvidar, que hay que devolver del masaje pero que hay que hacerlo, que hay que volver de la salida con las amigas pero que hay que hacerlo porque o si no tarde o temprano yo creo que hay un monstruo muy grande que es la frustración y te va a tocar a la puerta, ojalá no sea muy tarde y te va a decir ¿y usted qué hizo con su vida? Que usted antes de ser mamá era un alma que se tenía que realizar, usted vino acá por alguna cosa y su vida es distinta a la de su marido y a la de sus hijos, usted tiene que realizar esa misión en su vida y mientras no la realice siempre va a haber algo como cuando a uno le hacen así como asumir el refrán ese famoso que dice más vale pedir perdón que pedir permiso vaya, después resuelve bueno, llegamos a un punto muy esperado porque con los capítulos nuevos de Asana Yoga que estarán al aire iniciando junio más o menos es la fecha presupuestada pero que desde la semana entrante van a empezar a ver como una especie de tutoriales sobre estilos de vida y todo esto que comparte Anaisa lo van a ver lo van a empezar a ver en las pantallas pues entonces conectémonos de una vez porque aquí está un poco de esos ejercicios que nos pueden servir para autocuidarnos que es nuestro tema de hoy aquí está la práctica Anaisa ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer en la casa en esos momentos en los que uno dice se me llenó la taza no doy más como nos llamaban ahora pues casi que al borde de ya estallar ¿qué hacemos? ¿dónde nos sentamos? ¿qué ejercicios nos pueden servir? bueno lo primero vamos a dejar a un lado el celular las mamás nos quejamos de que no tenemos tiempo pero nos gastamos una hora en Facebook al día que es una hora muy útil que podemos utilizar en otras cosas yo me incluyo bueno lo vamos a dejar a un ladito lo vamos a apagar nada es importante si ya resolviste como lo importante el niño no tiene hambre el otro no tiene frío ya ya celular se queda los niños pueden estar por darse me gusta a sí mismo exactamente darme me gusta a mí misma lo primero es respirar cuando respiramos entramos en sintonía con alguna emoción entonces si no estamos respirando profundamente si no estamos como en sintonía con eso es como cuando el radio está mal sintonizado y todavía demasiado bulla cuando entramos en sintonía como con un momento un espacio de silencio hay mucha claridad no siempre es fácil y no se da desde el principio pero lo primero que hacemos es respirar únicamente por la nariz uno respira por la boca cuando está cansado cuando está como jadeando cuando tiene miedo cuando tiene angustia entonces se sintoniza con una respiración por la nariz en un principio uno siente sobre todo cuando no tiene tiempo ni de respirar que es una respiración muy en el pecho entonces cuando es aquí arriba hay mucha ansiedad entonces cuando uno quiere respirar de una manera consciente bueno es cruza las piernas y empieza a sentir que la respiración sale desde el primer tanque de oxígeno que nos vamos a imaginar que está en el estómago sube separa las costillas y por último me levanta un poquito los hombros cuando lo hago de esa manera puedo contar o puedo simplemente taparme los oídos y tratar de oír el sonido de la respiración es muy calmante yo creo que en parte a un bebé recién nacido le gusta estar acá porque el ritmo de la respiración es como de las olas del mar entonces uno siente que inhala, exhala se oye a sí mismo respirar y eso inmediatamente da como esa sintonización pues que queremos entrar en el estado de absoluta calma y paz si no se logra el primer día no importa puede que sigamos revolucionados con muchas cosas pendientes el niño puede estar al lado probablemente mucha gente no tiene donde dejarlo pero nunca lo había hecho consciente ¿cuánto tiempo debe dedicarle uno a ese momento de la respiración más o menos? no en tiempo hagamos 10 respiraciones cuando inhalar y exhalar se considera una sola entonces sería inhalar es uno exhalar uno inhalo dos exhalo dos y contar también es un buen ejercicio porque cuando le dicen a uno cuente hasta 10 es verdad entonces empiezo por contar 10 respiraciones que eso le da como un ah bueno ya voy a hacer yoga o ya estoy en mi momento listo ese es como el calentamiento ese es como el calentamiento entonces entré en sintonía y ya estoy ahí las mamás sobre todo si están en lactancia o sobre todo si están con niños de brazos tenemos el o a mí me pasaba mucho en el cuello el resto muchas veces los hombros o la espalda destruidos entonces un ejercicio supremamente fácil para relajar la espalda desbloquear la espalda es hacer una torsión en la silla en la que estén ojalá no en una cama blandita en una superficie firme poderse agarrar de la parte de atrás de la silla y girar todas las vértebras de la espalda incluido el cuello mirando hacia atrás sintiendo como si tuviéramos como si el torso fuera una toalla mojada que queremos escurrir cierto haciéndolo muy fuerte alineación y balanceo hay que hacerlo a ambos lados pero se siente tan rico y hay que seguir respirando ahí es el reto porque uno entonces primero respiró y se le olvidó me había olvidado acuérdense que hay que respirar entonces respirando todo el tiempo si no cuando se ahoga entonces llama al que lo está cuidando también entonces para los hombros y para evitar la maleta que nos dan los niños porque uno coge una posición como de pelvis para adelante para poderlos acomodar a uno en un anca y al otro en la otra sí, exacto a él cotera el cotero el otro punto y con esos dos y no se agacha o sea esa es la sentadilla del año cierto con 25 kilos encima y no se agacha por el teléfono entonces para corregir un poco la postura podemos hacer esta posición de manos que se llama como casana en yoga se llama como casana que es tratar dentro de las abas si no entrelazan ojalá a mí va a alcanzar entrelazan no, si no cogen la camiseta pero tiene que haber un punto de sujeción para uno sentir verdaderamente que alguien lo está obligando a hacer como esa apertura si no alcanzan la camiseta puede ser con una cuerdita un cordón una toalla cortica cualquier cosa que cojan con la mano de arriba para que la mano la de abajo la pueda alcanzar antes de ser mamá yo alcanzaba y se van a dar cuenta además de la asimetría que hay en el cuerpo cuando hagan el otro y se van a dar cuenta que hay un lado que está absolutamente cerca de hacerse y el otro está imposible de hacerse o los dos imposibles si, si los dos imposibles yo aplico malo hay que ensayar hasta que uno sea capaz de dar casi la billetera así ay pero eso descansa mucho eso descansa impresionante eso es súper bueno hagamos unos en el suelo podemos hacer algunos en el suelo listo entonces en el suelo vamos a pensar que la cadera es otro de los puntos débiles de las mujeres nos delata por allá cuando somos viejitas y ya no hay nada para hacer entonces mientras tanto esta posición se llama paloma de pronto con un ángulo tan amplio es difícil miren que no siempre se tienen que descalzar y hacerlo con colchoneta háganlo en el suelo no pasa nada esto que hago muchas veces voy a querer irme de lado eviten que eso pase para que se haya una rotación de verdad y van a observar si la cadera está muy suelta va a ser fácil soltar las manos si la cadera está muy rígida vamos a sentir que no podemos soltar las manos o que incluso toca ponerlas adelante esto descansa la cadera el glúteo mayor y siempre que la cadera está bien la parte baja de la espalda que es otra de los talones de aquí les va a estar bien y muy importante todo lo que hacemos a un lado lo hacemos al otro lado entonces hacemos exactamente lo mismo al otro lado la pierna izquierda al frente la otra pierna se va atrás y voy a tratar de sostener si mi espalda está bien me permitiría hacer esto si mi espalda no está también voy a tener que apoyarme y uno debería sentir perdón que todo esto se suelta otra más es estirar las piernas al frente tampoco es disculpa que soy muy tieso yoga no es para los flexibles porque no es una presentación en un teatro sino que es mejorar precisamente lo que no tengo bien entonces si este es su doblado este es su doblado deben sentir que hay estiramiento acá probablemente lo sientan también en la espalda si este su doblado sigue siendo bien si pueden estirar pues estiran sus piernas lo importante es sentir las posturas cuando no siento las posturas no estoy haciendo nada estoy posando para una foto entonces si yo acá no la siento sigue doblar los brazos a los lados y seguir intentando que haya todo el tiempo estiramiento y mejoría en todos estos musculitos que se pegan tanto por la falta de movimiento empecemos con muy poquito para dejar los antojados de asana yoga pero que no les vaya a faltar pero que no les vaya a faltar o sea respiración posturas activas después podemos hacer posturas de equilibrio como árbol y otras posturas pero para una mamá fundida esto no puede faltar esto se llama viparita karani debería ser una pared pero nosotros vamos a usar esto también puede ser en una cosa como esta viparita para las que han parido dos esto es lo más aliviador que puede existir en el mundo se pueden volver a acostar a respirar como lo estamos haciendo ahorita oyendo su propio sonido de respiración las piernas en una pared estarían totalmente verticales que pasa acá las piernas están fundidas porque estuvimos de pie todo el día les vamos a mejorar la circulación vamos a permitir que la sangre fluya sin esfuerzo del bombeo del corazón desde los pies hacia el corazón y el corazón y hacia la cabeza super bueno para la tiroides super bueno para aclarar un poquito la mente super bueno para bajar las pulsaciones del corazón que uno es a mil todo el día y al ponerlo abajo el corazón empieza a bombear un poquito más despacio y ayuda también a la retención de líquidos las mujeres que pasan todo el día de pie haciendo mucho oficio en la casa las que están a punto de tener hijos espectacular ay que tan antojada y hay que hacerlo en pareja en pareja el beneficio es doble ay si como sabemos que lo hicimos bien que se siente como anímica físicamente al terminar serenidad yoga los yoga sutras que son como los que explican todo pues de la teoría la parte teórica de yoga y para que dice yoga es para calmar las fluctuaciones de la mente cuando la mente está tranquila debería ser como un lago silencioso claro transparente por la mañana que permite que se refleje el cielo que es como lo que tenemos afuera y permite al mismo tiempo ver el interior que es lo que tenemos adentro ay quien no quisiera eso Anaiza muchas gracias quedamos super pendientes muy pendientes de las activaciones de la cena yoga próxima semana con unos tutoriales sobre este estilo de vida un poco en paz un poco de espacio vamos a mil tenemos mil cosas somos mamás pero antes somos personas autocuidado importantísimo para tener algo que ofrecer nosotros nos vemos mañana hoy cuidamos nuestro espíritu nuestros huesitos mañana cuidamos de los niños si los huesitos de los niños tema de mañana en paso a paso cuantos tienen que si la fontanela que cuando se cierra que cuando se junta que hasta cuando crecen problemas óseos ósea los huesitos ósea los huesitos mañana será nuestro tema en paso a paso aquí los esperamos chao chau